Críticas y protestas de padres y alumnos del Instituto de Música Carmelo de Viasi por el estado deplorable de los sanitarios del establecimiento. Aseguran que se mantienen en esa preocupante situación desde el inicio del ciclo lectivo del nivel superior y educación secundaria. Sostienen que no se puede soportar el olor nauseabundo en planta baja primero y segundo piso que hace insoportable el dictado de clases. Se advierte la falta de mantenimiento y de algunas reparaciones para que los baños funcionen normalmente en tiempos donde el cuidado de la salud es de suma importancia ante epidemias como el COVID-19 y el dengue. Solo hay un personal de maestranza por cada turno. Mañana y tarde, el instituto tiene 6 pisos y funciona de 7.45 a 23 horas. A la empresa privada que realizaba la tarea de limpieza, no se le renovó el contrato. La sequía sacudió a buena parte del país y mucho más al nordeste argentino por los efectos del cambio climático. Hace alrededor de 10 años atrás, en octubre de 2013, se supo que la Universidad de Harvard poseía en la Argentina 87.884 hectáreas. Esa inmensa cantidad de campos se ubica en el corazón de una de las reservas de agua dulce más grande del planeta. Los esteros de Liberá, simplemente en corrientes. Y los estudiantes de esa prestigiosa casa de altos estudios norteamericana terminarían denunciando que la producción de la madera provoca un tremendo daño ambiental. Entre ellos, la succión del agua y la modificación de la biodiversidad. Entre ellas, la escasez de lluvias. Por aquel entonces, se descubrió que la operatoria era gestionada a través de dos sociedades anónimas con oficinas en Buenos Aires, las Misiones, Sociedad Anónima, y Evasa, Sociedad Anónima, las que se dedican a la plantación industrial de pinos y eucaliptus. Aunque detrás de la operatoria estaba la solemne figura del magnate americano Douglas Tompkins, un mecenas de la naturaleza, que en realidad hizo un millonario negocio con la compra-venta de terrenos en los humedales correntinos. Adquisición de sesiones de derechos de supuestos disrupadores, con mensuras fraguadas en la dirección provincial de Catastro, con complicidad de funcionarios. Pruebas que desaparecieron un extraño robo a las oficinas de calle 9 de julio al 1500 en el año 2003. Según registros oficiales, Harvard explota recursos naturales en distintas partes del mundo, aunque acá entró a tallar un inesperado terrateniente extranjero, Tompkins. Para los científicos, la forestación reduce la biodiversidad, la migración de aves, la muerte de especies vegetales y cambia la composición del ecosistema, ya que los árboles absorben grandes cantidades de agua y secan extensiones de humedal. Simplemente los pozos de agua y el lecho de las vertientes se secan como ocurrió en los últimos meses con el río Corriente. A través del Harvard Management Company, la universidad administraba un fondo por la friolera de 32.000 millones de dólares. Una de las tierras, la que figuraba a nombre de las misiones Sociedad Anónima, fue de la familia Pérez Compán, hasta que en 2002 las compró Tompkins, quien varias veces fuera denunciado por el control del agua. En 2007, el magnate decidió venderlas y a través de un fondo de inversión, llegaron a manos de Harvard, la que llegó a poseer el 100% del paquete accionario. Tompkins, muy astuto, sabiendo que su negocio perjudicaba al medio ambiente y a la preservación de la fauna silvestre, disfrazó una fundación de preservación de las especies como buscando el perdón de Dios. Y justamente fue la naturaleza quien se lo llevó a ablahogarse en un torrente salvaje de río cuando practicaba kayak. La conexión, sequía, Tompkins, poder político y la descubierta corrupción en la dirección de Cantastro es inevitable. Existen vínculos por donde uno quiera tejerlos. Sin dudas, es el inicio de un mar lleno de hipótesis. Productores que fueron reprimidos el día martes 28 cuando se presentaron frente al predio de la unidad fiscal a pedir mayor seguridad. Mientras otros aprovechaban para solicitar también la renuncia del fiscal Ricardo López Ruiz, denunciaron esta tarde a los uniformados afectados a dispersar la protesta. Acusaron a los policías que participaron de la refriega porque portaron armas de cales durante el reclamo de que también participaron vecinos del departamento de Montecaseros. Paradójicamente, la denuncia se presentó ante López Ruiz, justamente a quien exigen que se vaya. Horas antes, la localidad soportó un fuerte aguacero que provocó que varias calles de la ciudad se vean anegadas. Pánico en la escuela 293, teniente general Donato Álvarez, al advertirse un principio de incendio en pleno horario de clases, se encuentra ubicada por calle Félix de Azara frente a la plaza del barrio Pol. Tuvieron que evacuar a todos los alumnos. Se derritieron cables de la planta alta del establecimiento, lo que habría provocado el foco ígneo. Según se supo, las instalaciones eléctricas eran de baja calidad y no estarían preparadas para el actual consumo dentro de una temporada de intenso calor. Además, no hay colocado un disyuntor diferencial que previene este tipo de percance eléctrico. Intervino una autobomba de la Brigada de Incendios Forestales. Finalmente, no se reanudaron del todo las actividades por el fuerte olor a cable quemado. Se viralizaron videos del incidente por las redes sociales e imágenes que fueron captadas por los propios estudiantes. Este jueves la temperatura rondará entre 22 y 32 grados. El cielo estará parcialmente nublado. Clima inestable en la ciudad de Corrientes. Desde la próxima semana, de lunes a viernes, de 11 a 13 horas, aquí comienza la historia. Por Radio Vez 100.7. Una información diferente.